¿Qué es el Tribunal Oral Criminal Nº 21? Que está condenado a 11 años de cárcel por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. En la causa justamente en la cual los trabajadores discutían contra la tercerización, peleaban contra la tercerización, contra la flexibilización. Y en una acción bestial, un grupo de trabajadores, de patoicas y demás a las órdenes de Pedraza, terminaron asesinando a Mariano Ferreira, lo que pretendía ser una acción de amedrentamiento, asustarlo, se le fue la mano. Bueno, cosas que pasan cuando uno toma esa decisión de avanzar sobre los derechos de los otros a través de la violencia, y asesinaron a Mariano Ferreira. Pedraza está condenado, le dieron prisión domiciliaria porque es grande, y ahora el Tribunal Oral 2021 concedió la escarcelación a Pipito. Estaba cumpliendo una condena a 11 años de cárcel, y es la segunda porque la semana pasada le había concedido la escarcelación a Claudio Alcorcel, que también había sido condenado, en ese caso, a 8 años de cárcel. Miren, ¿qué dijo el Tribunal? ¿Qué les puso como condición? Bueno, caución juratoria, o sea, libertad bajo palabra, y les exigió residir en el lugar que manifestaron al momento de recuperar la libertad, comunicar cualquier mudanza, abstenerse de consumir en exceso bebidas alcohólicas, procurar un oficio y no cometer nuevos delitos. Bueno. En fin, Mariano Ferreira tenía 23 años, cuando fue asesinado el 20 de octubre del año 2010, ahí vemos la imagen de Mariano Ferreira.